esta situación. Doctor Serafini, ¿cómo le va? Víctor Zapata, buen día. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, hola. ¿Cómo le va? Buen día. Ahí está, buen día. Bueno, ¿qué tienen ustedes para decir? Yo supongo que ya está al tanto de la historia, no sé si ha podido escuchar algo de lo que manifestaban los familiares de Moyano respecto de, en primer lugar, porque fueron como varias cosas, en primer lugar, el aviso del deceso de este hombre. ¿Ustedes qué tienen para decir? Bueno, sí, algo he escuchado ahora de la nota y ya venía escuchando estos días algunas declaraciones que habían hecho ellos. Nosotros somos muy prudentes en el tema de mantener la intimidad del presidente, de cada viejo, de cada grupo familiar, porque nosotros los tenemos en guarda, en cierta forma, a través de la obra social PAMI, a la gran mayoría de ellos. Algunos no son particulares, internados por su familia, pero la gran mayoría por la obra social PAMI. Por lo tanto, tenemos ciertas requisitorias de controles estrictos, legales, a nivel de atención médica, nutricionales, sociales, están siendo abordados todo el tiempo los grupos familiares y nuestros viejitos. Este señor fallece el día sábado, aproximadamente 3 menos 20 de la mañana, es constatado el fallecimiento por parte del servicio de emergencias. Más o menos le explico el protocolo común, digamos, fallece una persona en el cerebro, que no es tan común, generalmente esto se da en las clínicas, pero a veces por alguna cuestión de una patología aguda que no tiene forma de ser revertida. Fallece ahí en el geriátrico, se hace el aviso del servicio de emergencias, el servicio de emergencias viene, concurren, se trata obviamente de hacer la correspondiente reanimación, se intenta hablar así, cuando no se puede que se constate el óbito, deja la constancia de esa constatación del fallecimiento de Alberto, luego se avisa a la doctora que estaba en ese momento de guardia en el geriátrico para que concurra a hacer el correspondiente certificado de función. Y mientras tanto, a la mañana apenas se abre la administración del geriátrico, el administrativo avisa al señor Hugo Moyano, eso está registrado en la llamada nuestra, aproximadamente 9 y media de la mañana, que se había desencadenado este fallecimiento, cuál había sido la causa probable del fallecimiento, y que él tenía, por un consentimiento ya firmado por él hace más de un año, decidido que el geriátrico disponga de sus restos, en una parcela, en cementerio parque, que él ya venía pagando, hacía más de un año Alberto venía pagando esto. Doctor, disculpe, usted me dice que el aviso a la familia es la mañana posterior, el domingo a la mañana. No, no, sábado a la mañana, o sea, fallece él a las 3 menos 20 de la mañana, 9 y media de la mañana, se avisa el señor Hugo Moyano. A decir, en cuestión de aproximadamente 5 horas se hace el aviso, después viene. Sí, 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 obviamente cuando ya empieza, digamos, cuando la administración ya pudo completar ciertos trámites, porque, digamos, no sabíamos que ellos son de Córdoba, por lo tanto, no iban a poder hacer a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ningún tipo de trámite en la zona. Entonces, una vez que podemos empezar nosotros con todo el trámite del papelerío legal, ya se les da aviso a ellos. Obviamente, como ya teníamos todo organizado, porque él ya venía pagando, ya había dejado por escrito su intención de que dispongamos de sus restos, ya teníamos, digamos, obviamente el número de parcela, porque eso lo sabemos, porque ya el cementerio parque nos avisa cuál es el número de parcela, y en horas del mediodía, imaginamos, entre las 12 y las 13 horas, imaginamos ha sido la sepultura de ese sábado. Esta señora que sale hablando concurrió el domingo a la mañana al geriativo, al otro día. Obviamente que... O sea, la familia de Alberto fue advertida de lo ocurrido 24 horas antes de asistir, digamos. Sí, así es. Lo hacemos con todos los grupos familiares. En el caso de que sabemos que hay gente que tiene algún tipo de consideración especial, de pretensión especial, que quieren velarlo en otra ciudad o acá en la zona, o quieren algún tipo de... ellos lo dejan por ahí escrito y nosotros avisamos. Si hay gente que fallece a las 3 de la mañana en agua y quiere que a las 3, un minuto, enterarse ya, así estén en Deanfune, porque tenemos internados, gente que es de Deanfune, gente que es de la sierra, lo dejan, nos avisan y nosotros tenemos contacto permanente con nosotros, no hay para nosotros ningún inconveniente. Doctor, es extraño esto porque usted me dice, hay un documento firmado por el propio Alberto, donde él dispone una serie de puntos, lo firma y lo entrega, en este caso, a la administración del geriátrico. Y la familia no estaba al tanto de esto, no lo advierte, ¿por qué la denuncia? No se termina de comprender eso. Y bueno, eso es algo que nos ha desconcertado estos días nosotros, ¿por qué la denuncia? ¿Por qué esta situación tan agresiva que han tenido sin la institución? Y puesto que no son para nada gente que haya sido, ha sido concurrente a la institución y haya tenido diálogo con nosotros alguna vez, nada. No logramos entender nosotros todavía, tenemos todo perfectamente registrado, desde los 5 años que tuvo Alberto con nosotros, que vivió con nosotros porque el geriátrico no es una institución de salud solamente, sino es la casa de ellos, nosotros compartimos con ellos. Él ha tenido internaciones, obviamente que se ha avisado correspondientemente, pero esas internaciones no concluyó nadie a cuidarlos. Entonces nosotros nos hicimos cargo de todas esas cuestiones. Doctor, quiero hacer una consulta con respecto al modo de proceder. Independientemente del vínculo y de la cantidad de veces que se visita a una persona en un geriátrico, ¿el geriátrico está obligado a contactarse con la familia y a tener una respuesta antes de enterrar a la persona? ¿O puede pasar que se entierre sin autorización familiar? Claro, en realidad él ya había firmado este consentimiento que él quería disponer. Obviamente él era dueño de sus decisiones, Alberto era totalmente lúcido, consciente, manejaba sus recursos, su dinero, sus gustos, y él ya tenía esa disposición. Nosotros, obviamente, así y todos, sabiendo que él ya tenía esa disposición, avisamos antes de que se haga la sepultura de la persona. Avisamos al familiar, siempre a alguien. Si no tiene un familiar, un allegado, un amigo, un vecino, alguien se entera, y si no podemos ubicarlo con alguien a través de la policía, tratamos de que ubiquen a una persona. O sea, no, es imposible de pensar eso, que nosotros vamos a enterrar a alguien si sabemos que tiene algún ser querido, una persona cercana, que quiera despedirlo. De hecho, por eso se avisó, y hubo varias horas entre medio hasta que la empresa Randaliza hizo el traslado, hasta que la gente de Cementerio Parque preparó la parcela, todo. Esta gente concluyó 24 horas después a hacer el reclamo. Doctor, sé que por ahí son muy prudentes en hablar de la particularidad de cada interno, pero digo, sería interesante que la gente también sepa cómo es que llegó esta persona el geriátrico, y qué afección tenía, digo, estaba perdido. Alberto llega en el 2012, en agosto del 2012. Él en ese momento vivía durmiendo en refugios, en hogar de día, transitorios, muchas veces en la calle. Una trabajadora social de un hogar de día de Córdoba hace los trámites a través de la obra social PAMI para que él pueda tener un lugar más digno donde vivir. Bueno, resulta que nosotros teníamos un lugar en ese momento y PAMI lo deriva a nuestra institución. Desde agosto del 2012 hasta ahora, bueno, ha sido, como todas las cosas, un devenir de un montón de situaciones, él no era una persona así, muy abierta, nada, era bastante cerrado, osco, pero nosotros lo queríamos, le tenía mucho cariño, era una persona que siempre se manejó sola, fue muy independiente, y qué bueno que llegó, obviamente, en unas condiciones bastante malas en su salud, en sus condiciones físicas, propio del abandono que había tenido en sus años. Con nosotros, gracias a Dios, estuvo, creo que bastante bien, y tratamos de cuidarlo, de hacer todo lo que podíamos para que él tenga una calidad de vida lo más digna posible, dentro del sufrimiento, el dolor que es estar sin tu grupo familiar, en un geriátrico, sin una gran contención. La verdad que lo vuelvo a decir, porque se lo he dicho a los chicos antes, previo a no, a mí me cuesta mucho hablar de estas cuestiones, porque somos muy de cuidar la intimidad de cada uno de nuestros viejos, pero realmente no logramos entender qué idea tiene, qué persiguen estos familiares con todo este tipo de declaraciones. ¿Es la primera vez que le pasa esto, doctor, a ustedes? Es la primera vez que nos pasa esto, y a los hechos me remito que pueden llamar, agarrar y pedir en el geriátrico la nómina del residente que tenemos, y llamar a cualquiera de los familiares de todos los 90 y pico residentes que tenemos, y así al azar elegir cualquiera y llamar y preguntar cómo trabajamos, qué hacemos. No somos infalibles, o sea, cometemos errores, eso seguro, como todo el mundo. El geriátrico es una gran casa donde vive un montón de gente, donde trabajan 60 personas, y seguramente hay errores, hay problemas, hay situaciones a corregir, pero todo siempre en el marco del diálogo, de charlar, de llegar a acuerdos, a consenso, con nuestros viejos, con los familiares. Entonces, no logramos entender esta situación, por qué tiene que desencadenar esto, y por qué la reacción de ellos tan molesta, agresiva, cuando en realidad no han tenido prácticamente, esta persona no ha tenido directamente ni relación con el geriátrico, esta señora que habla. O sea, nosotros no la conocemos, es la primera vez que la vemos. Gracias. Bueno, mano. Muchas gracias, buen día. No, por favor, que tenga un buen día. Hasta luego. Luego, el doctor Carlos Serafini, el director médico del geriátrico modelo de... Gracias.